Vayan por un café y hablemos de relojes. El Amphibia fue creado para poder competir con relojes como el Rolex Submariner y los relojes en general que utilizan una caja de compresión y también crear un reloj que pudiera operar de manera fiable a temperatura y presión de una profundidad de 200 metros. Los diseñadores de los relojes Amphibia en esa época fueron Mijail Fedorovich, y Vera Ferodovna. Les voy a dejar mejor escrito el nombre porque de ruso soy muy bueno para el inglés. Según el jefe de los diseñadores, que era Mijail Novikov, el Amphibia se escogió en un concurso entre los empleados de la fábrica del reloj. Lo llamaron así por la cualidad de los Amphibios para manejarse bien tanto dentro como fuera del agua. El cristal del Amphibia es una lucita de 3 milímetros de espesor. La lucita es un metal crilato. Es 50% más gruesa que el estándar. Esta tiene forma de cúpula que se expande bajo presión para crear un muy buen sellado. La lucita deforma la plasticidad en medio milímetro bajo presión, mientras que la mínima deformación en un cristal o cristal de zafiro lo rompería. Esto permite utilizar el cristal mucho más ligero, más pequeño y más barato. Tampoco tiene que usar sellos de goma adicionales y un anillo de retención de cristal a alta presión. La caja del Vostok es posiblemente la parte más especial del reloj, pues a diferencia de otros relojes de buceo como el Seamaster de Omega o el Rolex Submariner, no usa la fuerza bruta para mantener los componentes sonidos. En lugar de eso, hace uso de un tornillo de dos piezas al fondo de la caja y una junta tórica gruesa y plana en la parte de abajo. De esta forma, la propia presión del agua empuja la parte fija del fondo contra la junta sellando el reloj. Esto no solo es mejor a nivel de desgaste, pues que no hay necesidad de enroscar el fondo sobre la junta, sino que también aumenta la fuerza del sello a medida que aumenta la presión. La junta es de caucho sinterizado. Es un material Kevelov y Novikov, extranjero de los programas espaciales rusos. Su habilidad especial es que puede recuperar su forma original mucho más rápido que la goma. La caja está hecha de acero inoxidable para soportar el agua salada. El grosor de la tapa de la caja es de un milímetro. Es el doble de lo que normalmente llevan todos los relojes. El vástago incorpora un embrague para protegerlo de las fuerzas laterales. Este embrague le da al basta alguna sensación de tambaleo, ya que no se engancha a menos que se tire de la corona del reloj. Esa es la razón por la que tambalea esta corona. Hay unos que le dicen que es un error de diseño y no. Ya les di la razón. El Cielo de la 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 Cielo de la